Último momento. ¿En qué punto se encuentran? Nelson, un gusto saludarle. Buenas tardes. Muchas gracias, Alex Cáceres, compañero del control principal de Hable, como habla Televisión Digital. Desafortunadamente, esta vez se le ha tocado al punto de buses que van de Tegucigalpa hacia el departamento de La Paz, al municipio de La Paz y viceversa. Hoy les ha tocado cerrar porque ayer desconocidos, personas desconocidas, han traído o han enviado una nota donde les están exigiendo más dinero por el pago del mal llamado impuesto de guerra. Vea usted, hoy está completamente cerrado el transporte de pasajeros terrestres Flores y al fondo está una nota, un aviso que dice a nuestra estimada clientela. Le comunicamos que estamos fuera de servicio hasta nuevo aviso. Aquí solo está el celador, el vigilante de esta empresa y está cerrado. Y hoy, a eso entre ocho y media o nueve de la mañana, fue el último bus que salió rumbo a La Paz y no ha quedado absolutamente nadie. Y aquí está cerrado, digo, de la parte administrativa porque la persona que está, el celador, sí está por acá. El vigilante sí está acá, de transporte de Flores, aquí en Comayagüela. Estamos ubicados en el barrio Concepción, en la séptima avenida. Aquí estamos ubicados en esta zona y desafortunadamente, pues, hoy le ha tocado a esta empresa de transporte terrestre cerrar operaciones. Cerrar momentáneamente operaciones mientras se regulariza la situación o llegan a un acuerdo para... Para, si siguen pagando o pagan lo que les están exigiendo según una notificación que les han traído. Mucho gusto, Paz, por ahí. Mi amigo, lastimosamente lo que está pasando con esta empresa de transporte terrestre. Es preocupante, varón. Muy preocupante. Solamente eso le puedo decir, muy preocupante. ¿Ya no se puede trabajar? Ya no. Está bien difícil la situación. Aquí uno queda con esta situación difícil para las personas que se dedican al rubro del transporte. Las personas que, aparte de que la empresa traslada a los pasajeros, pues, aquí también se benefician las personas que tienen taxis, que tienen los buses, porque trasladan a la gente para otros sectores. Voy a tratar de dialogar. Mi amigo, a ver si se ve hace un poquito para acá, mi amigo. Buenas tardes. ¿A qué hora salió el último bus? A las nueve. ¿Qué le dijeron a ustedes? Que cerraron. Último momento. Y le pusieron mi papel ahí para... Usted... Último momento. ¿Usted estuvo ayer acá? Sí, estuve. ¿Trajeron algún documento exigiendo más pagos? No, yo no mire nada. Yo estoy pasadento acá. Sí, no, yo no mire nada. Entonces, hasta segundo aviso está... Sí. Según dice el comunicado ahí, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, está fea la situación. ¿Cuántos... ¿Cada cuántos salen los buses acá o estaban saliendo? Cuando hay bastantes salen a cada media hora. Pero cuando hay pocos buses salen a cada hora. Sí. Hasta la Ciudad de La Paz, ¿verdad? Sí, hasta la Ciudad de La Paz. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamentamos sinceramente lo que está pasando en nuestro territorio, en la capital de la República. Alex Cáceres, vea usted completamente cerrado todo el portón de esta empresa de transporte Flores que va de Tegucigalpa hacia La Paz. Al fondo, ustedes pueden apreciar el rótulo donde se le comunica a todas las clientelas que por motivos... Bueno, por que les comunican que están fuera de servicio hasta un segundo aviso. Vamos a ver qué hacen las autoridades o si estos empresarios, los administradores de esta empresa, ya han comunicado a las fuerzas de seguridad o a las autoridades para ver qué se hace, porque no es posible que se cierre una empresa que beneficia a una gran parte de la población y también que da trabajo a otra gran parte de hondureños, tanto conductores como ayudantes y también a parte administrativa. Esto es lo que pasa aquí en la empresa de transporte terrestre Flores, que tiene este recorrido Tegucigalpa para La Paz. Alex Cáceres, estamos ubicados aquí, donde funciona esta empresa y que lastimosamente hoy han decidido cerrar por situación que ya todos conocemos, por el pago del impuesto ilegal que cobran algunas organizaciones criminales en el país.